¡Comece el chavo! Y comenzó la temporada de cosecha del piñón, el fruto de la araucanía, considerado base de la alimentación de las comunidades mapuches. En torno a este producto se ha generado una variada gastronomía que atrae cada vez a más turistas. En la zona cordillerana, en el sector de Curarrehue, específicamente en Puesco, se encuentra el conocido piñón, un fruto característico de la araucanía y muy importante para las comunidades mapuches, ya que durante esta temporada comienza su cosecha, un trayecto largo para los grupos recolectores, pero que antes de empezar le piden autorización a la madre naturaleza. Realizamos una ceremonia en el primer área que encontramos en el camino, el más grande, el más viejo, y se nota por el grosor del árbol y la altura. Nosotros ofrecemos alguna ofrenda para que nos dé frutos y agradecerle también por los frutos que nos da y que no nos pase nada durante estemos dentro de su territorio. El tostado del piñón es una de las actividades que se encuentra en la cocina mapuche y muy importante a la hora de querer hacer pan, pero además la señora Rosario también tiene una variedad de comidas. Hacemos, por ejemplo, el piñón en conserva. También hacemos pay de piñón, torta de piñón también, piñón escocido. También hacemos cazuela y le ponemos, en vez de ponerle arroz a la cazuela, le ponemos el piñón molido. Este grupo también se dedica al área textil. Emprendedores que tienen su centro de atención en Pucón, es la que crean y atienden a los turistas en estas rucas. Por su parte, la CONAF mantiene el área protegida, puesto que el pehuen o araucaria sufre daños durante el proceso de recolección. En Chile hay como 250.000 hectáreas de araucaria y un tercio de eso está dentro de las áreas silvestres protegidas, que son los lugares que nosotros, como CONAF, como Ministerio de Agricultura, cuidamos, protegemos. Actividad muy particular en la Araucanía y que las comunidades mapuches de la zona aprovechan el regalo de la tierra para poder subsistir. Hyundai cree que es tan iluminado es cuando un túnel se convierte en un portal mágico. ¡Gracias! ¡Gracias!